¡Mámonos a todos chicos! Aquí Vivera Chondy Jeta 5 Online de PlayStation 4 en un nuevo jueves de flojera, pero flojera al extremo. ¿Y eso? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo les va? Buenvenido a los jueves de flojera, ¿eh? ¿Usted está floja? Escuchame. No hay mucha novedad de novedosas, hay un par de descuentos. ¿Para cuándo salga el nuevo DLC? No lo sé. ¿Qué fecha? ¿Qué contenido? No lo sé, no tengo ni idea. Ya lo explicará Rostar en su respectivo momento. Si te venís a Legendary Motorsport vas a encontrar con... ¿Qué tenés? Dos vehículos, dos. Hay que bajar tú y parejo acá, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Va bajando, 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 bajando. Y tenés el Vapid Chino. Ahí está. 157.000. ¿Cuánto salía antes? 225.000. Parte de la actualización de dinero sucio parte 2. Este es uno de los vehículos. Y el otro vehículo lo tenés más abajo. Ahí está. El Fister Comet. Ahora 70.000 dólares de GTA. Ahí está. Bastante bien. Bueno, aquellos dos autos de Legendary que, la verdad, ni fuo ni fuo, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Lo tenés con el descuento? Ahí lo tenés. Si vas a esta parte tenés también un descuento que es la Slambang. La vas a encontrar en dos lugares más. La podés comprar acá con descuento por 34.000 o 25.000 en precio especial. Pero bueno, acá tenés una opción para comprarlo. La parte de Arena War. Y si no, tenés también acá en SobrantSuperAutos.com. Ahí ya. Vas a encontrarte también con la Slambang. Y no sé si había alguno más. Vamos a revisar porque el Viver Edge en ese. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Vamos a bajar. A ver este, ¿no? Perfecto. Acá está la Slambang. Acá la tenés con descuento. 25.000 o 34.000. Para el caso vale lo mismo. Si no importa dónde lo compres, vas a conseguirlo por el mismo precio. Es el mismo vehículo. Después depende de dónde lo tunees. Si lo tuneas en la Arena, te va a quedar de una manera. Si lo tuneas en Beny, te queda de otra. Si lo tuneas en los Altos Putons, te queda de otra. Así que bueno, fíjate cómo lo haces. Y no sé si había algún descuento más acá. Creo que no. Creo. Ponele. Ok. Acá no. Si venís a Warstock, creo que no tenés nada. Voy a revisar por si las moscas. Pero en Warstock... Que dice mosca, dice mosquitos, ¿eh? Ahí va. ¿Tenés algo? No. No tenés nada. Perfecto. Bueno. Ok. No. Ok. Bien. Acá no. Acá no. Acá no. A ver. No tenés descuento en oficina. No tenés descuento. No tenés descuento en ningún interior de acá. Y no tenés descuento tampoco en oficina. Si tenés descuento en Beny. Tienes que venir acá. Vas a Beny. Que lo sacaron de lugar. De viajes y transporte. Dentro de viajes y transporte vas a Beny. Y dentro de Beny a catálogo. Y acá sí vas a ver el Slamban. Bueno, te vamos a traer el cuarto. Tenés el Devouches Spectre. Con descuento. Tenés el Fister Comet. También lo tenés acá. Con descuento. Si no lo encontrabas en otro lugar. Acá tenés el Slamban por tercera vez. Por si no encontrabas el lugar. Acá lo tenés. 34.000. Acá tenés un solo precio. Así que fíjate cómo lo compras. Bueno, 34.650. Ahí lo tenés. Con descuento. Y no sé si tenés acá. Sí, el Vapichino. Acá también lo tenés por Beny. Que se encontraba también en otro lugar. Y el Moonman. Moonbin. No sé cómo pronunciarlo. Moonbin. Sería la luna de Bim. No sé. Bueno. 22.750. Autito de Beny. Con descuento. Así que ahí lo tenés. Quiero decir que estoy grabando esto. Antes de que salga la noticia oficial de Rostar. De todos modos. Si cuando se publica el video. Llega a estar. Pues tendrán el link en la descripción. No sé si habrá. Alguna cosa extra. Que anuncie Rostar al último momento. No lo sé. Porque estoy grabando. Antes de que salga así. Antes de que salga la noticia. Si es así. Pues de última pondré acá en la descripción. La novedad de novedosa. Pero bueno. Más allá de los descuentos. Tenés también. Tres eventos. Con doble dinero. Y doble RP. Tenés que ir a GTA 5 Online. Actividades creadas por Rostar. Modos adversarios. Te vas a encontrar. Si vos bajás, 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 bajás. Te vas a encontrar con tres. Ahora te voy a mostrar bien cuáles son. Que, oh casualidad. Tiene como una coherencia de nombres. Ahora te voy a mostrar. Mira. Como la vida misma. Fíjate. Mira. Bueno. El primer modo adversario que nos encontramos. Es. Ahí está. Mételo rápido. Doble. O sea. Mételo rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Doble dinero. Y doble RP. Pero que cosa mételo rápido. Y evita el metro metro. ¿Me entiendes? ¿No? Cómo funciona. Mira, el Rostar tiene ese un pillo. El Rostar. Metro a metro. Doble dinero. Doble RP. Y tenés un tercer evento. Que es esto. Sigue el ritmo. O sea. Vos tenés que meterlo. Metelo rápido. El metro a metro. Y seguí el ritmo. ¿Me entiendes? Claro. Ahí está. Perfecto. Me acabo la vida misma. Másicamente. Ahí está. No sé si que mido un metro. A mí más o menos. No llega. Pero casi. Doble dinero. Doble RP. Sigue el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Estos son los tres modos adversarios. Que tenés con doble dinero. Ve hasta. Siempre todo esto es por una semana. Siempre me preguntan. ¿Por cuánto tiempo es? Y hasta el jueves que viene. Es una semanita siempre. De jueves a jueves. Y esto es exclusivo para Play 4. Es One y PC. Que no lo ves en Play 3. Que no lo ves en el 360. Es normal. Porque no está en esa plataforma. Está exclusivo para nueva generación. Y por entrar en esta semana al online. Vas a cualquier tienda de ropa. Como le vas. Y ahorita vas a encontrarte con supuestamente. No sé si es una nueva remera. O una remera de las exclusivas. Pero vieja. Vamos a revisar. Porque no lo revisé. Así que no sé. Vamos a top especiales. Debería figurar de la estrellita. Ahí está. Top especiales. Desbloqueables. A ver qué tenemos. A ver si es nueva o no. Ya chusmeamos. Ya te voy a decir. Ok. Perfecto. Bueno. Es una que ya existía. Te voy a decir bien cómo se llama. Porque no me acuerdo. Se llama. Fake Vapid T-Shirts. Ok. Vamos a buscar el fake. A ver. Fake Vapid. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? No. A ver. Vapid. Vapid. A ver. Secueltamente debía estar por acá. Secueltamente. Pero bueno. No sé por qué. No es de marca. A ver. ¿Será acá? O será en el logo de fabricante. A ver. Porque si es Vapid. A ver. ¿Dónde? 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 ¿Corno? Este. Pero no. Fake. ¿Este será? ¿Este será? Esta. Chafa Vapid. Lo que acá se llama Chafa Vapid. En inglés lo figura como fake Vapid. D-Shirt. ¿Este es camiseta? Y fake debe ser esto. Chafa. Chafa Vapid. Esta debe ser la remera. Igual ya está. O la camiseta. O el top especial. Esta es la que ustedes, si no la tienen, deberían tener la hora para comprar en 0 dólares. Dinero sucio parte 1. Sí, sí. Es esta. Chafa Vapid. Esta es 4,20. No, no. Está buena la remera. Pero bueno. Es. Productos piratas. Claro. Ahí está. Bueno. No sé por qué me marcaban desbloquear el asterisco. Porque en realidad está en productos piratas. Debería ser esa. Voy a revisar por si la duda. A ver si hay otro Vapid dando vuelta. Que se llame así. Pero en principio no. Si me pone 91. A ver. No tengo ninguno igual para comprar. ¿No? No, no, no. Perdón la desprolijía. Pero voy a tener que grabar antes que la noticia de Rostar. Rostar es muy lento para lanzar la noticia. No sé por qué. Yo creo que Rostar tendría que emprender de Epic Games. En este caso. Epic Games lanza primero noticias. Después lanza el parche con las autorizaciones. Bueno, esto es lo mismo. Pero bueno. Pero nada. Ahí estaría la remera. Voy a poner como para que me quede. Perdón, eh. Así saco la miniatura. Ya que estamos. A ver. Vamos a topes especiales. Vamos a producto pirata. Y supuestamente tenemos este. Repito. Que no llega a ser este. Pues pondré en la descripción después alguna aclaración. De que no era esta o era otra. Pero en principio sería esta. Esta remera, digo. Así que ahí está. Pero bueno. Ahí tenéis. Los descuentos de los vehículos son poquitos. No tenéis descuento en interior. No tenéis descuento nada. Son 6 o 7 vehículos. No mucho más. Los descuentos más que nada son vehículos de Benny. La camiseta esta por entrar al online. Si no la tenés. Pues aprovechá. Porque vos se te va a desbloquear. Yo ya la tenía. Así que viene como repitiendo remera. Y los modos adversarios. Tenéis 3 modos adversarios. Control, dinero y dolor y remera. Repito. Hasta acá. No sé si con todo el lance en la noticia de Rostar. Si pondrá novedades de algún DLC futuro. O que hasta acá no hay anunciado absolutamente nada. No sé si lo dirá Rostar en su momento. No se sabe la fecha. No sé si será en abril. No sé si será mayo. No sé si será junio. No sé si habrá más DLC. Se supone que sí. Se supone. Quiero creer. Porque si no Rostar les había avisado. Chicos. Hasta acá llegamos. No habrá más novedades. Gracias por jugar GTA 5. Muchas gracias por llenarnos todos los bolsillos de plata. Pero hasta acá no dijeron nada de eso. Así que no lo sé. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Le gusta mi remera falsa? Mirá. Ah, me está mirando guacha. Ay, qué tal. Yo sé. Yo sé que te conquisté. Es así. Yo conquisto a la primera. Deja de ver el celular y mi vida me bola un poquito. ¿Eh? Me llamo. Ahí está. ¿O creer una selfie? Ay, ¿creer una selfie? ¿Salí linda la selfie? Sí. Pero, pero, pero. Señorita. Señorita. Mi baracho 81 en Instagram me etiquetá después cuando suba la foto. Es una cosa. Bueno. Es una cosa de loco. Bueno. Qué sé yo. Hoy estamos. Bueno, si llegas a ver más novedades, novedosas. Yo después te estaré explicando después en la descripción. O si es algo muy, muy, muy importante. Yo te ultimaré un segundo videito de GTA explicando qué es lo que me faltó explicar. Pero, en principio sería eso. De todos modos, repito. Si llega hasta la noticia, dejaré acá el link en la descripción de la noticia oficial de Rostar. Para que vos puedas leerla y completar la información que te haga falta. Señoritos. Dale like. Suscribite. Comenta bien lo que quieras. Compartir el video con tus amigos. Nos vemos hoy a la noche. A las 7 de la tarde. Hora de Argentina de 7 a 9. Haciendo los desafíos desafiantes de Fortnite. Semana número 7. Temporada número 8. Así que bueno. Nos vemos. Y si no nos vemos. Vamos a saludar. Y nos chocamos. Chau.